La temporada de calor se acerca y con ello muchos empleos en el campo del país vecino suelen disminuir por lo que la economía baja en San Luis Río Colorado. Por ello y aprovechando los próximos días de descanso entre el 30 de abril y 5 de mayo, Canaco Servitur presenta el mejor puente, con la finalidad de invitar aproximadamente 200 empresas municipales a que contribuyan con aplicar descuentos a sus clientes para promover un mejor ingreso como para crear mejores vías turísticas. El Buen Fin es una convocatoria abierta para todos los que deseen participar y que les estamos pidiendo que participen y basta con que entren al portal del mejor puente, se inscriban y es todo y a cumplir. Nosotros como Cámara, nuestros socios, los estamos apoyando con los carteles para que los peguen fuera de sus negocios, para efectos de que se conozca. Asimismo podrán inscribirse en la página oficial de Mejor Puente cualquier tipo de giro empresarial como de comidas, hospedaje, ropa o textiles, floría o pastelerías, entre otros que dependiendo la empresa manejen descuentos en base a sus posibilidades. Hay descuentos, por ejemplo, en servicios que oscilan desde el 20% hasta el 40%, sobre todo en lo que vienen siendo servicios profesionales y me refiero a estilistas, todos los aspectos de la belleza, por ejemplo, en temas como supermercados que pueden entrar también, pues pueden entrar con cierto tipo de productos. La única diferencia que se presenta a comparación al Buen Fin, implementado en noviembre, es que no existirá la lotería fiscal. Por ello, se invita al comerciante a participar e inscribirse de manera voluntaria. Con información de Julio Espinosa, Clarisa Parra, Meganoticias.